Noticias del Táchira Ender Leal, planificador de la gestión de política. Efectivamente el día de hoy nos encontramos en Poli Táchira por instrucciones de la primera combatiente, Carla Jiménez de Bielma, quien a través de la autoreónica protección animal está llevando a cabo una serie de trabajos y lineamientos en cuanto a la protección animal del estado Táchira. Recordemos que para el gobernador Bielma Mora es importante todos los ámbitos de la geografía táchirense y no escapa el área de protección animal. Es tanto así que inclusive la nueva legislación que se aprobó el año pasado en Poli Táchira, prevé también la aplicación de estos delitos de maltrato animal. Es por eso que el día de hoy a través de este organismo, institución la Dirección de Política ha organizado un taller de formación principalmente a los funcionarios de Poli Táchira, donde vamos a instruirlo vamos a contextualizarlo en cuanto a toda la legislación que existe en Venezuela sobre la protección y maltrato animal. Esa es la primera estancia que estamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a ser pioneros a nivel del estado en esta temática. La idea es que el funcionario conozca también, aparte de su profesión, maneje más allá de lo que hace comúnmente y pueda profundizar en esta legislación que es muy vulnerable. Sabemos que por ser un estado de frontera, también a través de las trochas hay mucho contrabando de mucha fauna silvestre que se están viendo inclusive en peligro de extinción. Entonces, es importante destacar esta situación porque hay que tomar previsión y hay que poner a ejecutar estas leyes que ya están en vigencia, muchas de ellas desde el año 2010. Entonces, es momento de apropiarnos y es por eso que el director de política, Luis Díaz, ha dado instrucciones precisas de profundizar en esta temática y posteriormente estaremos en los otros organismos de seguridad como por ejemplo la Policía Nacional dando este mismo de actividad de formación.